Hoy es miércoles y como todos los miércoles le damos la bienvenida esta noche a Ale Padilla, directora de Serendipia Digital y pues hoy no está Alejandro, Ale, pero pues sí el auditorio. ¿Cómo estás Alejandra? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola Álvaro, buenas tardes, pues extrañaremos a Alejandro, pero aquí estamos. Eso lo pierde, ha de andar con un tarro de estos. Seguramente, seguramente. ¿Y qué nos traes hoy? Pues justo acaba de presentar el INEGI los resultados preliminares de exceso de mortalidad para 2021, con eso ya tenemos los dos primeros años de pandemia, entonces justo les voy a hablar sobre eso. Las enfermedades cardiovasculares ya superaron a la COVID-19 como primera causa de muerte. Y si te parece bien, pues vemos la cápita. Por favor. El exceso de mortalidad durante la pandemia de COVID-19, es decir, durante 2020 y 2021, llegó a casi 47%, esto de acuerdo con los datos del INEGI publicados la semana pasada. En este periodo se esperaban 1.4 millones de muertes y en realidad ocurrieron 2.1 millones. Esto quiere decir que hubo un exceso de casi 700.000 muertes. Para la población en general, las enfermedades del corazón fueron la primera causa de muerte seguidas por la COVID-19 y la diabetes. Esta es la misma tendencia para las mujeres, pero para los hombres, la primera causa de muerte fue la enfermedad COVID-19 que superó a los padecimientos cardíacos. Y a nivel local, la Ciudad de México es la entidad con la mayor tasa de defunciones ocurridas seguida por Morelos, Colima y Puebla. Pero Morelos tiene la mayor tasa de muertes por entidad de residencia habitual de la persona fallecida, seguida por la Ciudad de México y por Puebla. Estos son los resultados preliminares sobre las causas de muerte en México en 2021 que ya presentó el INEGI. Yo soy Alejandra Padilla, directora de Serendipia. La nota completa la encuentras en www.serendipia.digital y nos encuentras como Serendipia Data en todas las redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí con los periodistas de Sin Embargo. A ver, Alejandra, ya son datos de 2020 y datos de 2021, pues los dos años de la pandemia casi completos, porque digamos el 2020 parte desde marzo, entiendo. Sí. Pero son los dos años y sin embargo, en esos dos años, a diferencia de lo que pasó en el primero, el exceso de mortalidad es ya no la COVID, sino las enfermedades cardiovasculares. Cardiovasculares. Sí, lo que tenemos es que la primera causa de muerte en general son las enfermedades cardiovasculares, pero además, y algo que llama muchísimo la atención, es que llegamos a un millón de muertes por todas las causas, tanto en 2020 como en 2021. Esto no había sucedido en ningún año desde que se están registrando estos datos. Jamás habíamos registrado un millón de muertes en un año. Entonces, bueno, ya para empezar, eso llama la atención. Pues llama la atención efectivamente y yo creo, llama la atención no solamente es la COVID, sino estas enfermedades y lo que lamentablemente sí es una pandemia o cómo llamarle a la diabetes, que sigue siendo un problema lamentablemente muy severo y que lo va a seguir siendo porque la persona que vive hoy con diabetes la va a seguir teniendo hasta lamentablemente el día que fallezca. Sí, no, totalmente. Así como las enfermedades igual cardiovasculares, ¿te acuerdas que hablábamos justo sobre el proyecto que tenemos que se llama Víctimas Paralelas? Que abordamos también, ¿no? Cómo se atendieron enfermedades cardiovasculares y diabetes y justo nos decían los médicos, ¿no? Que las enfermedades del corazón son otra pandemia a la que tampoco le estamos prestando mucha atención, pero pues estamos viendo que esto, ¿no? Está en el primer lugar de causa de muerte. Y que están asociadas tanto a la diabetes como las enfermedades al sobrepeso, a los malos hábitos alimenticios también, al sedentarismo, a la falta de ejercicio. Y que además, además de todo eso, Álvaro, son un factor de riesgo si te contagias de COVID-19. Entonces, si no se te complica la misma enfermedad, este padecimiento también te complica muchísimo el tener COVID. Híjole, son datos que por supuesto no se quisieran dar, pero darlos justamente ilustra el nivel de preocupación que deberemos tener como sociedad y también las instituciones del Estado para generar condiciones o para cambiar las condiciones que llevan hacia, por ejemplo, en el caso del sobrepeso, tener una mejor alimentación, tener mejores hábitos también de movilidad para hacer ejercicio y no dar lugar precisamente a estos padecimientos. Sí, porque justo pues sí, la atención de estos padecimientos, ya que los tiene una persona, es muy importante, pero en lo que coinciden todos los especialistas es en la prevención, ¿no? O sea, lo mejor que podemos hacer es prevenirlas, porque de otra manera, pues simplemente lo estamos sobrellevando, ¿no? Lamentablemente. Como siempre, Alejandra Padilla, muchas gracias por la colaboración en este espacio de los periodistas y pues nos vemos dentro de ocho días. Claro que sí. Gracias a ti, Álvaro. Un abrazo.